Buenos días hermanos y hermanas este es tu programa alégrate online nuevamente le damos las gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares queremos entrar en la gracia del espíritu santo que él nos guíe en el día de hoy bienvenido padre buenos días a todos gracias francisco es una alegría estar hoy en vivo con todos y compartir este programa de radio y estas enseñanzas que el señor nos concede cada día el padre ariel nuestro párroco nuestro mentor gracias al señor a la virgen y a usted padre por el apoyo que da a este programa porque sin el sí suyo no sería posible hacerlo bienvenida alba hola buenos días francisco buenos días padre y buenos días a todos los que nos escuchan y gracias por por tomarse el tiempo para sintonizarnos esperando de que en este día su corazón lo tengan abierto a la enseñanza que tenemos en este día gracias a Efraín que está aquí en los controles nosotros cada semana preparamos un tema y queremos con mucho amor llevar este mensaje que cristo tiene preparado para cada uno de nosotros porque nosotros también aquí recibimos las bendiciones y recibimos también enseñanzas aprendemos mucho vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a pedirle a él que sea el que guíe el que haga que nuestro corazón y nuestra mente se abran en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén puesto en tu presencia señor queremos consagrarte este tiempo de programa pedirte que derrames tu espíritu santo sobre todos nosotros sobre esta radio sobre los controles sobre nuestras voces y nuestros corazones sobre todos los que nos escuchan en esta mañana para que reciban señor de ti la respuesta a aquellas necesidades que tengan puedan enfrentar los retos las decisiones que la vida nos enfrenta y nos trae que podamos siempre estar decididos a cumplir con tu santa voluntad te pedimos que nos protejas de todo mal de todo lo que nos pueda o nos quiera causar daño abre nuestras mentes nuestros corazones a tu gracia tus bendiciones a tus dones te pedimos a ti madre santísima que interceda por nosotros que nos ayudes a desarrollar este tema y ayudar a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan para que sea de mucho provecho y para que verdaderamente nos ayude a conocer a hacer a cumplir y hacer feliz con la santa voluntad de tu hijo jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte nuestra señora del santísimo sacramento ruega por nosotros nuestra señora del rosario de fátima ruega por nosotros ayer era la fiesta de la aparición de la virgen maría allá en fátima ella nos dio ese gran regalo verdad entonces ya puesto en la mano del espíritu santo vamos a empezar el tema de hoy agradecido de la audiencia que nos sintoniza a través de la brava 14 40 la brava 14 40 punto com reportando sintonía desde república dominicana nueva york todo eeuu colombia argentina damos la gracia de verdad por siempre estar ahí atentos al mensaje que dios tiene para nosotros hoy hemos preparado un tema muy bonito se llama los retos y las decisiones desde que nacimos somos preparados por dios tenemos una misión en la vida entonces nosotros vamos a entrar ahora en un diálogo con ustedes en el cual vamos a aprender sobre los retos y las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida cuando dios nos crea y nos trae este mundo nos trae con un propósito nuestra vida tiene un propósito nadie nace porque sí porque a dios se le ocurrió y lo puso en este mundo y ya todos absolutamente todos hemos sido creados primero con amor y por amor segundo para que lleguemos aquí a apreciar la vida que dios nos da y a poder así entender bajo la guía de dios los retos los desafíos las decisiones que debemos tomar para cumplir con esa voluntad de dios recordemos hermanos y hermanas que para poder salvarnos para poder recibir el cielo o entrar en el paraíso tenemos que cumplir con la voluntad de nuestro dios hacer su voluntad solamente lo podemos lograr si logramos eh pasar todos los retos los desafíos y tomar las decisiones justas bien todo empieza desde que recibimos el sacramento del bautismo en ese momento nosotros empezamos una relación con dios padre en el bautismo el pecado original es borrado por lo tanto somos nuevas criaturas ahí empieza el proceso de nuestra vida empezamos a recibir las bendiciones que dios tiene para nosotros el primer reto es la protección de dios en nuestra niñez muchas veces cuando somos niños somos bien inocentes no y vamos creciendo en un ambiente que hay veces se nos convierte hasta en una fantasía no somos tan conscientes de la realidad y de los peligros que que se pueden enfrentar cuando uno se hace grande se da cuenta de eso cuando es niño todo es una fantasía todo es bonito todo es inocente todo es puro y así debe ser pero en esa en esa realidad de vida es donde dios se manifiesta en la niñez por eso se dice no sé si han escuchado ustedes que los niños son espíritus puros y muchos de ellos pueden ver a dios o pueden tener contacto con lo sobrenatural con los ángeles con la virgen con el mismo dios cuantos niños comparten que han visto a la virgen hay veces los adultos tal vez se rían y dicen no este niño está inventando se imaginó no 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 los niños en la niñez tienen un grado de apertura a lo espiritual que tal vez ni cuenta ellos se dan por ser espíritus puros donde dios se manifiesta con su protección y con su guía entonces la etapa de la niñez es una etapa muy bonita porque es una etapa donde el niño o la niña vive y crece en esa fantasía siempre usted nos habla padre de la pureza de los niños son verdaderamente inocentes por eso también hablamos hoy de la protección a veces hay niños que son abusados que ese dolor le dura para toda la vida si hay veces los niños a los niños se le trunca no esa inocencia esa pureza esa felicidad esa fantasía por por culpa de los grandes no que son conscientes y que provocan un mal lamentablemente tenemos que reconocer que el mal existe y que hay personas que hacen daño queriendo sin querer hay veces especialmente aquel que le hace daño a un niño pareciera que lo hace queriendo no uno no puede creer que lo vaya a hacer sin querer entonces que esté en ese aspecto que quiere decir entonces que ahí faltó la protección de dios para ese niño para esa niña por supuesto que no hay la dios siempre está y dios siempre protege dios incluso sufre ese abuso con ese niño y con esa niña no dios todo lo que le pase a un a un ser inocente a un ser puro a un niño a una niña dios lo sufre no lo ha sufrido antes lo sufre durante lo sufre después la protección de dios siempre está ahora dios confía en los adultos para que protejan a los niños en este caso los padres ahora está en los padres la responsabilidad que sean que sean responsables que lo hagan bien o que lo hagan mal entonces ahí se mete la mano del hombre exacto que no es dios el que hace o sea no es la persona que pierde la protección de dios es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros niños orar por ellos y hacer que ellos tengan una niña sana pura y que vivan la inocencia la pureza lamentablemente hay veces el es el hombre que interviene en el plan maravilloso de dios y lo daña no ser humano muchas veces el responsable de dañar y de interrumpir o de bloquear en lo que dios quiere realizar así es padre yo creo que los retos son cada día para nosotros todos los los días hay un reto siempre yo creo como como personas como padres siempre hay un reto como padres para poder guiar nuestros hijos porque nosotros somos los responsables de cada día entonces y siempre que viene un reto no hay que tomarlo como me pasó esto tan malo verdad porque a veces decimos por mala suerte me pasó eso pero no es porque cuando te pasan las cosas bueno o malo es con algún propósito porque ese reto cuando lo vamos a enfrentar con la bendición de dios va a ser todo para bien si también sin salirnos del punto que estamos tocando de los sacramentos es responsabilidad de los padrinos de los niños el que los niños reciban una orientación en la familia que vivan el amor de dios en el hogar que no sean testigos de violencia o de maltrato porque como decíamos en programas anteriores un niño que vea a su padre maltratando a su mamá va a ser un niño que va también a maltratar a su esposa porque lo va a ver como algo normal me entienden entonces nosotros como adultos el primer reto y esto es algo muy serio es que esos niños se críen en un ambiente que se vive el amor de dios luego el niño entra en la adolescencia esa es la segunda parte del reto de nuestra vida la adolescencia el joven comienza a experimentar sensaciones diferentes su cuerpo cambia a los jovencitos les sale la barba o sea todos ya se sienten hombrecitos inclusive algunos de ellos se ponen un poco rebelde ella es otra etapa de nuestra vida para que nos entienda bien la gente no que no se vayan confundir el reto es lo que la vida nos presenta desde el principio no entonces lo que tenemos que ir superando de día en día en nuestra vida para ir logrando convertirnos en lo que dios quiere que seamos ahora aquel que encomienda su vida a dios y se deja guiar por dios esos retos que uno va a ir superando y logrando sin duda que van a ir van a ser efectivos van a ir realizando esa gran obra en nuestra vida van a ir formándonos y moldeando nos de acuerdo a lo que dios ha establecido ahora aquellos que comienzan y llevan una vida sin dios los retos se van a lograr de una manera diferente cuando uno logras un reto con dios se siente pleno cuando uno logra un reto sin dios porque también se puede lograr y se puede superar aunque lo logre y lo supere siente uno un vacío algo falta no es completo entonces ya cuando uno entra en la adolescencia ahí es cuando la persona se da cuenta no cada persona cuando entra a la etapa de la adolescencia es cuando empieza a ser consciente de sí mismo lo que quiere ser lo que quiere lograr lo que le gustaría realizar las cosas que le gustan las cosas que no le gustan a todos nos pasa que cuando somos adolescentes ya queremos ser grandes antes de tiempo y queremos adelantarnos a experimentar todo lo que el adulto experimenta por eso entra la rebeldía allí y en y la rebeldía se manifiesta especialmente contra los padres porque son los padres los que ponen el límite el adolescente no quiere que le pongan límite entonces los padres te lo ponen entonces el hijo se pone rebelde porque siente que los padres te están trucando la vida pero en realidad no los padres están tratando de ayudarte a que no te adelantes para que no te golpees o te hagas daño pero lamentablemente somos un poco cabeza dura y no y no aceptamos eso no vivimos en un mundo competitivo padre todo el mundo compite los jóvenes compiten quien viste mejor quien tiene los mejores juegos quien es el más conocedor de la de la parte de la ciencia verdad entonces también los estudios los jóvenes quieren tener éxito en los estudios aquellos que se preocupan por mañana ser alguien verdad entonces los padres nos a veces nos aconsejan a nosotros cuando estamos fríos flojos en las tareas en los quehaceres del hogar siempre son los que están ahí encima de nosotros y eso por eso crea algunas rebeldías entonces si nosotros no obedecemos a nuestros padres no estamos siendo sinceros con lo que dios quiere de nosotros porque nuestro padre siempre van a querer lo mejor para uno exacto algo que que se me cruzaba ahora cuando estamos hablando y compartiendo es que el joven el adolescente que quiere lograr sus sueños que quiere lograr sus metas que quiere tomar decisiones en esa etapa no está preparado para eso cree que está preparado pero no está preparado para eso entonces es ahí cuando cuando se da toda esta situación de rebeldía y de incomprensión vamos a decir de lo que los padres quieren para uno y de lo que la gente te aconseja también porque no solamente son los padres muchas veces es la gente que te rodea que también te aconseja te te hace ver lo que es la vida la realidad pero uno no la quiere ver no no hay peor ciego que aquel que no quiere ver las cosas y hay veces en la etapa de la adolescencia nos ponemos así entonces se da toda esta esta está este enfrentamiento con la realidad no y también empieza en la niñez es una la vida es como una fantasía y todo es color de rosa en la adolescencia ya no es una fantasía ya es uno entra en la realidad pero todavía hay una parte que todavía sigue siendo fantasía porque todavía uno no cae en cuenta de lo que es la vida concretamente no algunos como volvemos otra vez algunas excepciones algunos niños o algunos adolescentes les toca vivir situaciones de vida muy duras muy difíciles donde se tienen que hacer hombres o mujeres de golpe y entonces ahí cuando empiezan a caer en cuenta con la realidad ya cuando entra en la etapa de la adultez es cuando uno se da cuenta realmente de lo que es la vida y de los que los retos que uno tiene que enfrentar y tiene que lograr y las decisiones que uno puede y debe tomar para el bien propio para también para 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 el futuro no ya el joven en la adolescencia recibe el segundo sacramento que es la primera la primera comunión padre perdón para ir en el orden verdad eso es en la niñez si la primera comunión luego del bautizo después la confirmación que ya eso es en la adolescencia en el señor entrando en nosotros ya cuando los recibimos la primera comunión ahí empieza nuestro proceso de abrirnos a lo que dios quiere en nuestra vida de manera espiritual prepararnos para recibir las gracias que el señor tiene en su proyecto para nosotros en la confirmación que confirmamos de nuevo como el nombre lo dice el espíritu santo que recibimos también nos ayuda espiritualmente este hermoso sacramento a prepararnos para lo que dios tiene para nosotros si nos damos cuenta entonces hermanos y hermanas que nos escuchan estamos planteando todo el camino de vida desde la niñez adolescencia camino al adultez como dios nos va acompañando y que medio nos pone dios para que podamos lograr los retos y tomar las decisiones correctas eso se logra a través de la vida sacramental la vida sacramental que comienza en la niñez con el bautismo sigue la compañía y el mayor reafirmamiento todavía en la niñez cuando ya recibimos a jesús por primera vez entre 8 a 10 años ahí es ya comienza a formarse esa conciencia y ya tenemos a dios mismo dentro de nosotros y se reafirma y se hace mucho más fuerte y ya prácticamente de una forma plena y definitiva en el momento de la adolescencia cuando ya somos confirmados después de la confirmación ven que llega en la adultez ya la decisión no o me consagro a dios como sacerdote o como religiosa como una monjita o me caso o me quedo soltero lo cual es raro no la mayoría de las veces tenemos que y necesitamos tomar esa decisión ahí entre la decisión ya en la en la adultez para decidir lo que uno quiere ahí ahí es que llegamos ya decisiones ya cuando comenzamos a ser adultos tenemos que tomar decisiones hacia donde dios quiere que vayamos el señor te llama a ser un profesional a ser un médico a ser un ingeniero o te llama a ser una persona dedicada a dios a ser una persona dedicada a dios a través de las vocaciones las cuales se necesitan hoy en día hay pocas vocaciones estamos rezando mucho para que aumenten entonces en el proceso de vida que llevamos tenemos que ser obedientes al plan de dios a que dios me llama cuál es el plan que él tiene para mí en que él quiere que yo le sirva a los demás bien interesante lo que usted dijo ahora mismo siempre estar dispuesto a la bendición de dios porque nosotros nos podemos formar un reto pero si no es con la bendición de dios porque si eso no es lo que el señor quiere para nosotros puede ser eso cambiado entonces eso tenemos que estar nosotros siempre consciente de que los retos en los retos van a venir los obstáculos y ahí puede venir una desilusión para nosotros son entonces por ejemplo bien interesante el tema para los jóvenes ahora si no es bueno para todos en verdad pero los jóvenes por ejemplo ahora mismo los jóvenes están saliendo de la escuela que están tomando decisiones para ir al colegio que a veces escuchan al otro jovenano yo voy para el otro colegio yo voy entonces ya como que ellos yo quiero ir para allá entonces es importante que es que aprendas a hacer tú y a tomar tus retos tú mismo pero ese reto que tú vas a tomar que sea que lo pongas en las manos del señor joven para lo para todos los jóvenes que van a comenzar ahora que no importa la universidad donde vayan al colegio donde van a ir es donde ellos van a poner sus esfuerzos y es para todos donde nosotros vamos a poner la bendición del señor y nuestros esfuerzos ahí entran tres elementos sumamente importantes y este es un reto para los padres para educar a sus hijos cuál es el reto el reto es un reto espiritual un desafío espiritual usted papá y mamá le tiene que enseñar a su hijo primero a creer en dios a que su hijo o su hija tenga una relación con dios de lo contrario ese niño ese joven va a prescindir de dios segundo tiene que enseñarle a que rece oa que ore a que hable con dios un niño un joven que habla con dios ya tiene una relación personal con él entonces aprende a hablar con él y aprende a escucharle a él y aquí entre el elemento ya tercero que es el discernimiento que es el que te va a ayudar para tomar la decisión correcta entonces creer relacionarte a través de la oración y de la escucha y discernir que significa también decidir tomar la decisión correcta qué bonito padre lo que usted nos compartía también cuando nos dice que dios siempre está con nosotros por eso él nos ha dado a nosotros los sacramentos para siempre acompañarnos siempre guiarnos estar atento siempre al llamado que él nos hace y entonces ahí tenemos que aprender cómo mantener una relación estrecha con él a través de la oración lo que usted nos acaba de decir también a través de la sagrada escritura él nos habla hay que mantenerse cerca de de esas palabras que dios nos dejó este programa llega a ustedes gracias al auspicio de la parroquia nuestra señora del santísimo sacramento y centro mariano madre del amor perfecto algo que tenemos que ubicarnos durante este tema es la realidad de del mundo de hoy lamentablemente a los jóvenes se les está haciendo creer que van a ser alguien o son alguien por lo que tiene no por lo que son si tienes dinero si tienes un título si tienes un apellido si tienes una buena casa o si tienes un buen carro o si tienes entonces hay veces y últimamente se ha creado esta conciencia de que uno vale por lo que tiene y no por lo que es tenemos que aclararle esto a todos adultos jóvenes niños no valemos por lo que tenemos porque lo que tenemos lo podemos tener hoy y mañana puede desaparecer completamente y si desaparece entonces que valemos nada no valemos por lo que tenemos valemos por lo que somos y es ahí donde tenemos que enfocarnos quienes somos o quienes queremos ser el ser humano vale por lo que es no entonces ahí hay que ir edificando la propia vida en esa realidad tenemos que valer mucho para dios ese es nuestro centro de vida dios él es el que nos guía él es el que nos llena y él es el que nos da la paz la felicidad que necesitamos cuando usted habló ahorita y decía que hay personas que llegan a conseguir algunas metas en su vida pero no son felices precisamente es por eso es porque el plan que dios tenía en su vida no es el que él dispuso me entiende entonces estar cerca de la oración estar cerca de de la palabra de dios nos ayuda a nosotros a obedecer al plan que él tiene contigo conmigo y con todos la felicidad se logra no con el dinero no con las cosas materiales la felicidad se logra con la ayuda de dios por eso si nos trazamos esas metas la podemos lograr con su ayuda padre cuando hablamos del tema de la la asistencia que dios nos da es bueno que que hablemos de cómo ser obedientes a lo que dios quiere de nosotros cuáles son las herramientas que él nos ha dado para poder ser obedientes bueno como dijimos no los sacramentos las herramientas que dios nos da una de las herramientas sumamente importante es la oración sin oración no estamos en comunicación con dios aquel que no ora o que no reza no tiene comunicación con dios al no tener comunicación con dios no podemos entender ni conocer la voluntad de dios ni saberlo lo que lo que nos va a convenir para bien no eso eso es esencial la oración es como el aire para nuestros pulmones como decían los santos esa es una de las armas no yo le agregaría siempre no la presencia de la virgen no la virgen es alguien que esencial para nuestras decisiones para nuestros retos para interceder por nosotros para poder conocer lo que dios quiere para nuestra vida para para ella es alguien esencial también para ayudarnos a ser obedientes a hacerle fiel a dios y no querer guiarnos solos o apartarnos del camino que dios nos traza la vida sacramental reafirma siempre no la eucaristía reafirma siempre esa presencia de dios en nuestra vida si dios está con nosotros entonces quien va a estar contra nosotros nos protege del maligno nos protege de aquel que nos quiera desorientar o guiar por un mal camino entonces la eucaristía es algo esencial muchos de los santos han tomado sus decisiones más importantes al frente de la eucaristía por ejemplo dicen que cuando eligieron al papa francisco los cardenales estaban todos en la capilla estaban rezando y estaban frente al santísimo y en un momento dice que una luz no se sabe de dónde apareció salió y lo iluminaba el papa francisco y ahí todos lo vieron y ahí todos votaron por él y ahí fue cuando él sale siendo el papa las decisiones más importantes de nuestra vida en verdad las tenemos que tomar frente a la eucaristía porque ahí está jesús vivo y presente y es ahí donde el señor te puede hablar y te puede hacer entender lo que lo más importante para tu vida amén por ejemplo hay jóvenes que terminaron la secundaria y todavía no saben que van a estudiar hacia dónde quieren ir la invitación que le hago o le hacemos a ustedes jóvenes es que acabamos de escuchar al padre lo que nos dice vayan a la iglesia vayan a la misa reciban a la eucaristía ese hermoso regalo que dios nos dejó tengan tiempo con el señor de oración y pídale al señor a dónde él quiere que tú estés bien curioso el tema que tenemos ahora hace unos dos días estaba platicando con mi nene y me dice él llegó y me mira y se ríe y dice mami cuántos retos que usted ha tenido y yo le digo obstáculos que han venido obstáculos que han sido los fuertes le digo pero por eso es que no me canso de darle gracias a dios a cada momento porque él me ha dado sabiduría cada día es levantarse con la bendición del señor cada reto cada obstáculo que venga va a ser va a ser lo que te va a ayudar a salir adelante exacto dice lo que no me mata me hace más fuerte exacto y por eso y con todos esos obstáculos es que a veces nos ayuda a nosotros a salir adelante y no como dice le digo a mi nene en mi casa a veces se ríen porque hay una señora en mi lugar que ella siempre anda en los rosario ese falleció alguien ella está rezando y te encuentra y te saluda con una bendición y entonces muchas personas que no creen que no tienen que no han pasado por esa eso espiritual eso se ríen de ella entonces incluso a veces a mí me llaman ese nombre porque yo por cualquier cosita pues yo les digo pónganlo en las manos del señor pero yo le digo tú sabes a qué viene todo eso por todos esos retos que yo he tenido esos obstáculos que han venido para mí los he puesto en las manos del señor entonces eso me ha ayudado a hacer lo que ahora soy a tener la fe que ahora tengo entonces cada uno somos responsables porque nosotros podemos decirle y hacer oración o hacer lo que pero si ustedes en su corazón no hay la fe no dejan entrar eso pues los obstáculos van a seguir ahí y y nunca van a tener una solución para para que esos retos sean sean posibles este programa llega a ustedes gracias al hospicio de la parroquia de nuestra señora del santísimo sacramento y centro mariano madre del amor perfecto como conclusión de esta etapa y de lo que estamos compartiendo verdad entonces para poder superar los retos salir con éxito vencer los obstáculos no hay mejor manera que hacerlo con dios que no tiene a dios le cuesta no sabe a dónde va a llegar pero con dios si sabemos podemos ver claro el camino que y lo que dios tiene preparado para nosotros todo lo puedo en cristo que me fortalece vamos a una pausa y en que no tiene fuerza Que no hay paz en tu corazón Que caminas en tinieblas y llanto Lleno de tristeza y dolor Lleno de tristeza y dolor La tormenta de tu vida es fuerte Quieres gritar y no puedes La carga es muy dura y pesada Ya no puedes más Ya no puedes más Ánimo, levántate Yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo Desde la eternidad Ánimo, levántate Yo soy Jesús Si te sientes triste y solo Vengo a estar contigo Yo soy Jesús Yo soy Jesús Yo soy Jesús Que me sientes triste y solo Gracias por ver el video. Dame tus lágrimas y tu dolor, dame tu vida y tu soledad. Soy Jesús y te vengo a sanar, soy tu salvador, recibe mi amor. Hace tiempo morí por ti, ahora vengo por ti, por amor tus pecados hice míos, y ahora libre eres tú. Ánimo, levántate. Ánimo, levántate. Yo soy Jesús, vengo a decirte que te amo desde la eternidad. Ánimo, levántate. Yo soy Jesús, si te sientes triste y solo, vengo a estar contigo. Ánimo, levántate. Yo soy Jesús, si te sientes triste y solo, vengo a estar contigo. Ánimo, levántate. Ánimo, levántate. Visión, levántate. Ánimo, levántate, dice el Señor Yo soy Jesús Escuchábamos a nuestro hermano Juan Loesa Tiene un estilo único, ¿verdad Juan? Muy bonita la canción que acabamos de escuchar El tema de hoy es los retos y las decisiones en nuestras vidas Si contamos con Dios, podemos, ¿verdad Padre? Así es, con Dios podemos superar y pasar con éxito todo reto, todo obstáculo Y tomar las decisiones correctas Algo importante hermanos y hermanas es tomar buenas decisiones Las malas decisiones afectan nuestra vida Y a medida que vamos creciendo y que nos vamos haciendo adultos O perdón la expresión, pero viejos, ¿no? Eso nos pesa, las malas decisiones comienzan a ser algo muy fuerte y muy difícil Que puede afectar el futuro de nuestra vida Entonces es importante que formemos a todas las personas Y especialmente a nuestros hijos e hijas En mi caso a mis hijos espirituales, ¿no? Mis feligreses a tomar las decisiones correctas Decisiones buenas y correctas Que van a asegurar un futuro seguro y feliz También Padre, un puntito que quiero que toquemos así brevemente A veces nosotros interferimos en las decisiones de nuestros hijos Es verdad Hay hijos que, por ejemplo, sienten el llamado al sacerdocio Pero los padres quizás quieren tener nietos Eso le ha pasado a muchos jóvenes Entonces ahí dicen, no mi hijo, yo no quiero que tú seas sacerdote Yo lo que quiero que tú seas ingeniero, médico O por ejemplo hay un joven que tiene un testimonio muy bonito Que él sentía el llamado al sacerdocio Pero su papá le dijo, yo quiero que tú seas jugador de fútbol Y él triunfó, él se hizo jugador de fútbol y triunfó Él le dijo, ok, yo voy a estudiar lo que tú quieras y voy a aprender Pero después que logró la meta que su papá le pidió Entonces se ordenó sacerdote Si eso salió, vi la nota Yo tengo un amigo también, vi la nota en el Facebook Tengo un amigo sacerdote también que le pasó lo mismo a él Sus padres, ahí entra lo de la obediencia que ustedes decían al principio del programa Un hijo bueno es obediente a los padres Entonces el padre quería que su hijo siguiera la profesión de él Que era doctor Entonces él quería ser sacerdote, sentía el llamado Pero sus padres no lo dejaron Y no quería realmente decepcionar a sus papás Así que él agarró y estudió y se recibió doctor Cuando recibió el día de su graduación que le entregan el título de doctor Él va a sus padres, los padres los felicitan Me dice bueno papá aquí está, cumplí contigo Pero ya tengo la edad, ya soy adulto y ya puedo tomar mis propias decisiones Cumplí contigo, ahora me toca cumplir con Dios Yo voy a entrar al seminario y voy a ser sacerdote Porque esa es la vocación verdadera que tengo Y así fue, un gran sacerdote Y mira realmente el sacerdocio y la medicina le sirvieron Porque es sacerdote pero a la vez también puede funcionar como doctor Y puede ayudar a la gente a sanarse físicamente Así que es médico de almas, médico de espíritu Pero también es médico del cuerpo Amén Hay otra también anécdota de una joven Que quería ser monja Y entonces en un momento su padre como que la reta Y le dice pero como va a ser que tú vas a decidir eso Si yo quiero tener nietos Pero ella tenía otro hermano Y yo quiero tener por lo menos cuatro nietos Entonces ella dijo Imagínense tenerle suegra a la Virgen María Entonces después el hermano de ella Tuvo dos partos, la esposa que tenía Y fueron un mellizo los dos partos O sea, vinieron los cuatro nietos Los que ellos querían Exacto ¿Verdad? Entonces ahí se dio El plan que Dios tenía se dio La hermana fue monja El hermano se casó, tuvo familia Y vinieron los nietos que los abuelos querían Exacto, ahí está la gran enseñanza Miren un poco para ya ir concretando y cerrando este tema Si uno verdaderamente vive la vida con Dios Enfrenta todos los retos con Él Y toma las decisiones con Él Las cosas no van a ser como nosotros queremos Pero les aseguro que van a ser mejores Y todos los deseos de nuestro corazón y de nuestra vida Se van a cumplir No a nuestra manera, pero a la manera de Dios Que es mucho mejor todavía Miren, a mí personalmente me ha pasado Yo me imagino que cada uno de ustedes puede dar testimonio de eso Nosotros hemos querido Tenemos una idea de lo que queremos ser Y de lo que soñamos lograr en nuestra vida Y ustedes saben que a mí me ha pasado De que Dios cumplió con mis sueños Pero lo superó Yo lo que estoy viviendo ahora Es el extra Lo que Dios preparó para mí Sin que yo lo imaginara Porque yo lo que yo ya imaginaba ser Y lograr hacer Ya se concretó ya hace años Ahora yo estoy viviendo el extra Lo que Dios tenía preparado para mí Que yo no sabía Y que es maravilloso Que uno no lo cambia por nada Y esa es la esperanza que tenemos que darle A nuestros jóvenes y a nuestra gente De que no se dan Ustedes hermanos y hermanas Que no llevan una vida con Cristo Que no lo involucran en su vida Pierden mucho No saben lo que se están perdiendo Padre Ya terminando con los retos Hay un reto muy difícil Que el ser humano vive cada día Es la pérdida de un ser querido A veces los jóvenes Pierden a sus padres Y estamos centralizados hoy en los jóvenes A muy corta edad Esos jóvenes necesitan nuestra oración Y necesitan nuestra compañía Para que ellos sean Lo que Dios quiere que sean A veces hay jóvenes que su padre Mueren en un accidente O una enfermedad Y es algo muy difícil Pero con Dios podemos Con Dios tú puedes Joven que me escucha Lograr el éxito que Dios tiene para ti Sí, a mí me pasó Yo tenía ocho años Cuando perdí a mi papá Gracias a Dios Que Dios me dio un padrastro Que nos ayudó mucho Y a su vez Dios puso en mi vida Figuras paternales Una de las figuras de padre Que Dios me regaló Fue mi propio párroco El padre Víctor Quien me fue guiando Y me ayudó En el tiempo de la adolescencia Y en el tiempo de la juventud Poder discernir Y tomar la decisión Descubrir que Dios verdaderamente Me llamaba para esta vocación sacerdotal Yo quería ser maestro Yo decía voy a ser maestro Maestro o sacerdote Y hoy por hoy Soy las dos cosas Soy sacerdote y a la vez maestro Puedo 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 Tener las dos profesiones Y vamos a hablar ahora De los proyectos Y los retos Que tenemos En nuestra comunidad parroquial Y en la misión Que Dios nos ha encomendado Y que ha encomendado Algunas personas Que nos siguen Y que nos colaboran En esta gran misión Queremos saludar Y felicitar A Nasli Hoy Y a toda la comunidad De servidores Del servidor Que comienzan Un reto muy grande Que es Un programa de evangelización Para niños Inspirados por el padre Pío El padre Pío De Pietrelchina Un santo Se llama la torreta La torreta Era un El padre Pío Formó este medio De evangelización Para los niños Hoy comienzan En Colombia Así que Le mandamos Muchas bendiciones Y unidos con el Señor Sabemos que van a tener Mucho éxito Que todos esos niños Y jóvenes Que participen Reciban Muchas bendiciones Y Nasli Y todo el equipo Que los ayuda Verdaderamente Puedan Ser esos instrumentos De Dios También Estamos Comenzando Un reto muy grande Que es El coro De niños Ya lleva tiempo Ya casi está listo Así que estamos Muy contentos Padre Una joven Hice una pregunta A través de Facebook Usted tuvo la oportunidad De leer La verdad Si 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 Alguien me pregunta Me acaba de preguntar De 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 que cuando uno Ha estado Conviviendo Con alguien Sin casarse Pierde La oportunidad De confesarse Y de Comulgar Pero si Se separa Y queda En estado De soltería Es decir Que no está Saliendo Con nadie Puede Volver A comulgar Por supuesto Que si Toda persona Que está sola Puede Comulgar Siempre Ahora Cuando ya Comienza Una relación Siempre Que vaya Camino Al matrimonio Sin duda Es todo Un proceso Bueno Si están Conviviendo Saben Que no Pueden Comulgar Porque están En una Relación De pecado Una vez Que se Casan Ya todo Eso Se formalice Y así Pueden Recibir Los sacramentos De una Manera Formal Sin ningún Problema Si no Se Casan Pues Tienen Que Abstenerse Hasta Que Logren Arreglar Su Situación Con Dios Y Con La Iglesia Ahora Si Están Solos Por ejemplo Se Casaron Y Se Divorciaron Y Se Quedaron Solos No Están En Pareja Pueden Comulgar Ahora Si Se Divorciaron Y Vuelven A Salir Con Otra Persona Y A Con Con Otra Persona Pues Tienen Que Abstenerse Hasta Que Puedan O Lograr Un Anulamiento O Puedan Si En poca Palabra Padre Ella Puede Recibir Pero Tiene Que Ir A Confesión Sería Muy Bonito Si Porque Le Ayudaría Mucho Una Persona Que No Ha Comulgado Por Mucho Tiempo Y Que Sale De Una Relación Sería Muy Bonito Que Se Confiese No Porque Que Entre Y Reciba Al Señor En Un Estado De Gracia Saben Que Una De las Condiciones Para Comulgar Es Que Uno Esté En Estado De Gracia Y Este Confesado No Y La Confesión Verdaderamente Es Un Sacramento De Sanación Y De Liberación Así Que Hermana Joven Si Si Tiene La Oportunidad Con Mucho Gusto La Recibimos Y Que Pueda Lograr Ese Paso Tan Importante Para Su Vida Bien Este Programa Llega A ustedes Gracias Al Hospicio De La Parroquia De Nuestra Señora Del Santísimo Sacramento Y Centro Mariano Madre Del Amor Perfecto Bien Muy Importante A Nuestra Comunidad Parroquial Queremos Avisarle A Ustedes Que Tenemos Una Página En Facebook Se Llama Apostolado Hispano Landis Bill También El Canal Que Compartimos Con Ustedes Todas Las Actividades Que Hacemos Retiros Compartimos También Los Eventos Bien Hermano Y Hermana Este Programa Ha Llegado A Ti Con Mucho Amor Hemos Preparado Para Que Reciba Las Gracias Del Espíritu Santo Vamos A Ponernos En Una Actitud De Oración Y Vamos A Terminar El Programa Cierren Sus Ojos Abran Sus Manos Los Ponemos En Presencia Del Señor En Nombre Del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Te Damos Gracias Señor Por Esta Gran Enseñanza Acerca De La Importancia De Tenerte Como Parte De Nuestra Vida De Dejar Que Seas Tú El Que Vaya Ayudándonos A Enfrentar Cada Reto A Superar Cada Obstáculo Y A Tomar Las Decisiones Correctas Para Nuestra Vida Para Asegurar Nuestro Futuro Para Asegurar Nuestra Felicidad Verdaderamente Tú Señor Nos Quieres Felices Hoy Queremos Pedirte Por Todos Los Jóvenes Sobre Todo Que Son Los Que Más Dificultades Tienen En Cuanto A Lo Que Tienen Que Enfrentar En Cuanto A Lo Que El Mundo Les Ofrece En Cuanto Al Futuro De Sus Vidas Ayúdalos Señor Para Que Estos Jóvenes Puedan Ver Claramente Con Tu Luz Con Tu Bendición La Decisión Correcta Que Deben Tomar El Camino Que Deben Seguir Protégenos De Todos Los Peligros De Todos Los Males Bendice A Todas Las Familias Todas Nuestras Familias De Una Manera Especial Te Pido Que Bendigas A Mi Hermano Fabián En Su Cumpleaños Ayúdalo Abundantemente En Todas Sus Necesidades Y En Toda Su Familia Bendice A Todos Los Que Nos Escuchen En El Programa Este Programa De Radio A Todos Los Que Hacen Posible Que Se Realice Este Tiempo Con Nosotros Manifiestate Con Tu Poder Con Tu Bendición Y Tu Protección Bendice También Aquellos Que Nos Han Pedido Oración Y A Toda Nuestra Comunidad Parroquial A Ti Madre Nos Consagramos A Tu Corazón Inmaculado Te Consagramos También Esta Familia Que Te Pedimos Por Su Esposa Por Sus Hijos Por Sus Familiares Para Que Reciban El Consuelo Y La Fortaleza Madre Muéstrate Como Reina En Sus Vidas En Sus Hogares Y En Este Momento De Dolor Dios Te Salve María Llena eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa Y Que La Bendición De Dios Se Derrame Sobre Esta Radio Los Que Nos Escuchan Cada Uno De Nosotros Nuestra Familia Nuestros Hogares Y Todos Los Que Nos Piden Oración En Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Gracias A Todos Bendiciones Hasta el Próximo Sábado 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 Sábado